Nigo Mortensen presenta su más reciente Poemario en Buenos Aires. El evento se realizó en el Centro Cultural Borges y contó con la participación de los también poetas Gabriela Luzi, José Villa y Gabriela B. Germán, escritores que forman parte del catálogo de Vox Lux, el sello editorial independiente bonaerense que ha editado ramas para un nido. Mortensen, además del cine, ha buceado en la música, la literatura, la pintura y la fotografía. En un perfecto español, Mortensen de 64 años y que hasta los 11 vivió en Argentina, leyó media docena de poemas de su autoría. Además, este poeta sabe que a veces esas bombas poéticas se dejan hacer cuando las palabras necesarias aparecen, tal como lo balbucea ese pibe en uno de sus poemas, un niño que, quizás como él fue algún día, le cuesta imaginar que es astuto y puede sobrevivir en un mundo lleno de artistas.